Música Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos, bienvenidas al canal de Rosama Y hoy vamos a hablar pues de otro meda luchador Como siempre digo, lo más importante a la hora de hacer una roba batalla Son la medalla seguido de las piezas y por último el meda luchador Y como no podía ser menos importante, en este caso vamos con un meda bot O sea, un meda bot, perdón, un meda luchador Súper raro en este caso, se trata de Isaki, de lo que viene siendo la colaboración con Full Metal Panic Y bueno, vamos a ver un poquito de cómo puede funcionar y cómo son sus características Lo que viene siendo las piezas base, tenemos a nivel de cabeza Un aumento de potencia en 274 puntos que pueden venir genial a muchos tipos de meda bots Tenemos también un aumento del enfriamiento en 365 puntos Sobre todo para esas cabezas que vienen a poner algún estado de curación o revivir y vuelven lentamente Serían fenomenales Y por otra parte tenemos a nivel de piernas un aumento de elevación de 274 puntos Que no está nada, nada mal Sobre todo para ciertos meda bots con evasiones bajas o con evasiones ya muy altas Para hacer que no sean tocables Por lo tanto, maravilloso por ese lado Por otra parte vamos a ver lo que es el efecto Tenemos aquí el efecto que es básicamente que el daño infringido al enemigo aumenta considerablemente Sin embargo, el daño infringido por el enemigo también aumenta considerablemente Esto quiere decir que vamos a hacerle mucho más daño al rival Pero también podemos sufrir mucho más daño por parte del rival hacia nosotros Por esto es importante en la evasión Hay que tener mucho cuidado con esto porque es una especie de doble filo lo que tiene esta meda luchadora Por otra parte, y al nivel 3 que es lo que más nos interesa Pues bueno, tenemos básicamente que el daño infringido a los enemigos se va a multiplicar por 1,5 Mientras que el daño recibido hacia tu propia meda bot se va a multiplicar por 2 Es decir, se va a duplicar Así que mucho cuidado porque así como le vamos a hacer muchísimo más daño al rival También nos pueden hacer el doble de daño y destruirnos fácilmente Mucho cuidado con esta meda luchadora Que tiene un efecto muy bueno pero también tiene una contraparte muy muy grande Hay que sopesar un poquito como se utilizaría Sobre todo recomiendo con meda bots que tengan bastante cantidad de armadura o resistencia al daño que vaya a hacer el rival Y podamos golpear con golpes muy muy fuertes Si ya son de base muy fuertes para poder destruir al rival pues muy fácilmente Por otra parte, vamos a ver para acabar el tema de la historia En este caso en el perfil tenemos que es la aeronida de Meradot S Que lleva un traje especial ideado a partir de los misteriosos datos de Full Metal Panic de la red Y bueno, después dice que intentó hacer croquetas de chocolate pero terminó haciendo croquetas de curry No sé cómo cojones si hace eso Y dice que si llevar ese disfraz la hace más tonta Pues la verdad es que no, parece más mona Lo de tonto es un poquito el tema de la habilidad que tiene Pero bueno, hasta aquí este meda luchador Espero que os haya gustado Compartidlo a vuestros amigos o amigas Para que puedan llegar a más contenido Y pues por supuesto saber más sobre los meda luchadores del juego Y pues bueno, tenéis el canal de Discord y Telegram para poder uniros Y como siempre nos vemos en este canal con más meda bots y más meda luchadores ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!